Porque nuestro compromiso es con todas y todos los ciudadanos. Gobierno Municipal 2021-2024, Pénjamo, Guanajuato. También a la zona cerril de nuestro municipio le estamos dando atención. En lo que es la carretera que conduce a la comunidad del Zarco, estamos construyendo un puente. Un puente que permita a los vecinos circular con mayor comodidad, pero sobre todo con más seguridad. Especialmente en la temporada de lluvias. Los trabajos van avanzando. Previo a la construcción de este puente, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de este camino vecinal. Ahí el trabajo que se está realizando en el puente. Y ustedes pueden apreciarlo, pues la rehabilitación integral que se le dio a esta vía, a esta ruta de la zona cerril del municipio de Pénjamo. Y ustedes lo pueden apreciar, pues los vehículos circulan con mayor comodidad y con mayor seguridad. Trabajamos para el bienestar de las y los penjamenses. Gobierno Municipal 2021-2024, Pénjamo, Guanajuato. Zona Cerril Goyo Mendoza, Presidente Municipal